Mierda, unos Velozonges de segunda generación, no puedo ponerlo ahí. Voy a evolucionarlo un momentillo. Velozong, caro de un montón de Pokémon que me he traído de canto. Max de Cure más Pateleyes aquí. No, no, no. Pues descarga el Pate Cure más el Pateleyes. ¿Cómo ya ves? Me la ha pegado, tío. ¡Mua! 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 ¡Mira tú! ¡Mua! 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 Oye, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Oye... ¿Y si me consigo hacer un back to back? Flipante si consigo hacer un back to back. ¿Qué va, eh? Back to back es que salgan dos Shiny seguido. ¿Qué va? Segundos... Así, vai. ¡Ohhh, qué pena! Que bonita. Que bonita. Habría sido muy gracioso. Eh... ...pero ya está imitado a la partida... Mira, mira, evo, evo, mira, 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 que va, ahi va, oh que bonito, que bonito, madre mía, mira los dos, los dos estan ahi, ahi los tienen los dos, takataka normal y takataka shiny ¡Suscríbete al canal!